De Internet, la Policía Federal ha mostrado su ineficacia, por eso los índices de violencia no bajan. Se necesita una fuerza militar para combatir asesinos, no se necesitan civiles con carreras, se necesitan soldados. La Policía Federal solo hace actividades turísticas a donde los mandan, no son combatientes, son civiles con un trabajo de policía. Permítame que me ría. En una de sus declaraciones López Obrador dijo que para él ojalá que desaparecieran los marinos y desaparecieran los militares y que todos se volvieran ese grupo nuevo. A la Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Bueno, parece que tiene cierta lógica. Si sacas a los marinos de los márgenes del país, si sacas a los soldados de los cuarteles y los pones a vigilar, a establecer la paz, pues sí, suena atractivo, pero fíjese que no, nuestro gobierno está integrado en diferentes sectores que debe tener el Estado, no el gobierno, el Estado. Y el Estado necesita de un ejército por otras funciones que le competen. Es la seguridad nacional, no la seguridad social de las comunidades urbanas y rurales. Es la diferencia. Es la diferencia. Protección de nuestro patrimonio, de nuestras fronteras, nuestros intereses. Si no tenemos problemas con nuestros vecinos es porque tenemos ejército. Si no lo tuviéramos, sí habría problemas. Yo creo que la última oportunidad de que el ejército interviniera fue cuando Estados Unidos le pidió al presidente, que se negó, por cierto, de proporcionar fuerzas militares. Fue el de León, Guanajuato, no sé si hubo por ahí hubo una petición de ejército nacional para intervenir en un asunto internacional. Sí, y Fox se negó con Bush a participar, que fue algo que le reconocimos a Fox, pero no recuerdo bien el evento. ¿Sabes qué? No sé si cuando estaba la guerrilla, las FARC, de Irak. Afganistán. No, no, no. ¿Tormentas? No. Otro caso fue cuando un tal Idígoras Fuentes nos enfrentó porque hubo un conflicto entre pescadores en aguas internacionales equivocadas. Y consultó al presidente con la defensa nacional y en ese momento no teníamos la suficiente fuerza y entonces pactamos. En lugar del enfrentamiento hubo pláticas de paz y sí, todo terminó satisfactoriamente. Lo que fue Fox cuando no mandó fuerzas armadas a Irak, por supuesto. No, no, no. Sí, no, no, pero nunca se le pidió que mandara fuerzas. Sí se le hizo la solicitud oficial. Bueno. Que perteneciera a la alianza que iba a invadir Irak. Exacto. Y él que se hizo pato. Sí, fue cuando dijo que estaba lastimado de no sé qué hilo tenían que operar y estuvo... Era de una pierna. No, fue la columna. Pues yo recordaba de lo más reciente el darle el perdón a las fuerzas estas de las FARC. No, 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 ahí no tuvo intervención más que diplomática, que es otra cosa diferente. No, no, el conflicto armado que requirió, y eso porque México hizo declaración de guerra formal, fue el 201. El escuadrón. Bueno, en realidad no necesitamos ejército, pero bueno, esa es otra discusión. A mí me espeluzna la llamada, ¿eh? Porque dice, se necesita una fuerza militar para combatir asesinos. Bueno, sí, en realidad. Se necesita combatientes. Él quiere un escuadrón de la muerte. Él lo que está pidiendo, en su mensaje, es un escuadrón que llegue y elimine a todos los que tengan cara de malos o los que sean malos. Y eso es lo que no tenemos porque no hay... Ya tenemos el ejército que lo podría hacer, pero no tiene la legislación para entrarle en esa categoría. Ni la capacidad para encontrarlos. No, es que ya los ha encontrado. Ya tenemos ejemplos donde uso excesivo de la fuerza, donde el ejército se pasó porque mató a todos, donde... Entonces, ¿cómo vamos a crear un cuerpo de élite que los mate a todos si no tenemos la jurisprudencia para que lo haga? Si no tienen el permiso. Él quiere eso. Un escuadrón de la muerte. López Obrador dice... Sí, soy paciente hospitalario, pero estoy en pleno. Dice que es hipertenso, pero que eso no le impide seguir en funciones como mandatario. Reconoció que está enfermo. Bueno, es que al hablar de algunos policías que han resultado en exámenes con hipertensión y diabetes y que sin embargo no serán despedidos y que ya todo se arregló, pero que van a seguir en las carreteras nacionales. Ahí son muy útiles. ¿Los policías de camino? Sí. ¿Con hipertensión? Aparte. Aparte, aparte. Además, él se atiende en privado. Gracias. Gracias. Gracias.